Sin sed, mi hambre, síntesis de todos los caballos del mundo Mi caballo sin costillas, mi caballo de una sola línea Mi caballo de palo que galope incansable entre dos matines Se perdió con la infancia, se perdió Se perdió con la infancia, se perdió Se perdió con la infancia, se perdió Tuve después otro caballo El caballo nacido en la playa Caballo marinero nocturno de amanecida En un enredado en las crines de la selva Garropando tónics, barbado de selva Mi caballo verde prendido, mis sueños de sus barbas Del caballo marinero nocturno Edificando el día, el caballo vigor De todos los caballos, los caballos del mundo Edificando el día, el caballo vigor De todos los caballos, los caballos del mundo Edificando el día, el caballo vigor De todos los caballos, los caballos del mundo Cuánta distancia ahora, cuánta distancia Y estoy vacío de patas Tan inútil y quieto como un viento mutilado Con mis dos caballos perdidos Cuánta distancia ahora, cuánta distancia Y estoy vacío de patas Tan inútil y quieto como un viento mutilado Con mis dos caballos perdidos Cuánta distancia ahora, cuánta distancia Y estoy vacío de patas Tan inútil y quieto como un viento mutilado Con mis dos caballos perdidos Cuánta distancia ahora, cuánta distancia Y estoy vacío de patas Tan inútil y quieto como un viento mutilado Con mis dos caballos perdidos Cuánta distancia ahora, cuánta distancia Y estoy vacío de patas Tan inútil y quieto como un viento mutilado Con mis dos caballos perdidos Cuánta distancia ahora, cuánta distancia Y estoy vacío de patas Tan inútil y quieto como un viento mutilado Con mis dos caballos perdidos Cuánta distancia ahora, cuánta distancia Y estoy vacío de patas Tan inútil y quieto como un viento mutilado Con mis dos caballos perdidos Cuánta distancia ahora, cuánta distancia Y estoy vacío de patas Tan inútil y quieto como un viento mutilado